¿Esto está grabando ya? Sí, pues ya puedo hablar. Vaya semana post carrera que llevo. El vídeo de hoy va a ser... Va a hacer un pequeño resumen de la semana de entrenamientos que llevo, que va a ser muy sencillo. Bueno, terminamos la carrera el domingo. Sabíamos que iba a ser un poco de agonía, y digo un poco porque no lo fue tanto como me esperaba. Y el lunes, pues nos pegamos una buena caminata para recuperar. Pero sin parar del todo. Hasta ahí bien. El martes pillamos la bici de montaña. Y hicimos un par de horas de bici de montaña por aquí, por la Sierra de Elche. Que es poca cosa, suave. Aunque cuando venía un repecho se hacía un poco complicado. Pero bien, lo libramos bien. Y llegó el martes por la tarde. Comimos, pasó el mediodía. Llegó la tarde, me eché la siesta. Y a mitad de la siesta me empecé a notar así, yo un poco raro, ¿sabes? Vamos, que me levanté de la siesta más malo que... Bueno, tampoco me estaba muriendo. Pero con angustia, con malestar. Y así hasta hoy. Que es jueves, martes, miércoles y jueves. Con angustia y con malestar. Hoy ya estoy casi recuperado del top. Aunque aún estoy así un poco mareado a ratos. Ahora ya voy andando ligero. Porque ayer iba andando que... Vanessa, ¿cómo iba andando ayer? Bueno, no sé. Muy lento, muy lento. Parecía una persona mayor ya. Y nada, hoy he salido a caminar el otro poco. Vanessa me ha acompañado porque ella esta mañana se ha cascado unas series buenas. Las tenemos aquí al lado. A ver si nos quiere contar algo. ¿Nos quieres contar cómo te han salido las series a ti esta mañana? No, yo voy aquí en la oscuridad. ¿En la oscuridad? Hoy me ha dicho, a mí no me vas a grabar más. Pues nada. Está subiendo el caché ya, ¿sabes? Una persona cuando sube de nivel es lo que hay. Hay que aceptarlo. Ya dice que si quiero que salga, que le tengo que hacer una aportación por cada vídeo. Pues nada, ya cuando yo maneje un poco de monedas ya... Hemos salido a caminar por aquí por el canal, como siempre. El que va de las vallas a la olla. Y mola porque aunque ya se hace de noche temprano, pero la gente como nosotros que le gusta moverse y hacer deporte sale igual. Y ya nos hemos cruzado con un montón de bicicletas, con gente corriendo. Y hace una luna hoy que flipas. Así que la noche no está muy oscura. Está bien. Ahora lo que pasa es que no puedo mirar a la pantalla porque ya sabéis que de noche está el foco enchufado. Para que se me vea. Y tengo que ir mirando así, como quien no quiere la cosa. Mirando para adelante. Bueno, ¿y vas a contar alguna carrera más que te has apuntado? Pues sí, mírala. La tengo aquí al lado, dando pistas. Pues sí, yo ya tengo el año cerrado en cuanto a carreras. El día 31 de diciembre no puede faltar la San Silvestre Crevillentina. Y ahí está. El otro día abrieron inscripciones y como el primer precio duraba muy poco, pues no tardé muchos días en apuntarme y ya estoy apuntado. 15 euros. Una cosa que me mola de esa carrera. A muchas carreras cuando te apuntas te pones un precio X. Por ejemplo, 20 euros. Y cuando ya te metes a formalizar la inscripción que has metido todos tus datos y eso, te dices... Seguro de carrera para el día. 3 euros más. Datos de gestión. O sea, gastos de gestión. Unos céntimos o un euro. Al final, si valía 20 euros, se te sube la inscripción casi a 25. Pues la San Silvestre Crevillentina no. La San Silvestre Crevillentina ponía 15 euros. Y los gastos del seguro del día ya van incluidos. Y los gastos de gestión también. Así que eso, que se lo vayan apuntando las demás. Porque eso es algo que mola mucho. Y nada, pues eso. Como he dicho, ya estoy... Sí, porque tú ves ahí y las carreras que nos ha apuntado no son baratas. No. Y entonces ves ahí que ya de por sí ya es una pasta. Y luego, cuando vas encima, va subiendo. ¿No? Sí, se flipan. Pero bueno, repito. Eso está en nuestra mano. Si vemos que se flipan mucho, no apuntas. No, ya está. Si te apuntas, lo estás legitimando tú mismo. Mira, por ahí viene otro corriendo. Pues ya vamos de vuelta. Si el tema era salir a andar un poco, para ver que no estoy hecho un estropajo como estaba ayer. Porque entre eso, y que llevo dos días comiendo pan tostado con aceite, básicamente. Menos hoy, que al pan le he puesto un poco de jamón. Y para comer al mediodía he comido pescado. Pero poca cosa. Llevo el estómago vacío. ¿Qué está diciendo el estómago? ¿Qué está pasando aquí? Este no es mi Oscar. Pero bueno, vamos a ver. Porque para el sábado ya queda un día, por así decirlo. Sí, la idea era hacer cuatro horas. No sé yo si el sábado voy a hacer cuatro horas de montaña. Pues bueno, si hay que hacer menos, se haga menos. Voy a cerrar el vídeo aquí. Por increíble que parezca, está empezando a hacer fresco. Bueno, de momento hoy me encuentro mejor. Vamos a ver mañana cómo termino el día. Y a ver si el viernes podemos sacar las cuatro horas. Vamos ya para la casa. A descansar. Cuidado que viene un coche ahora por detrás. Y nada. Mañana más. Me despido con la oscuridad detrás.